Yo mañana se lo digo que no la hago ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no la hago ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que hablas En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que puedo ser capaz Y yo mañana una nueva vida Quiero empezar Quiero empezar Con aquello que he vivido antes Lo tendré que abandonar Y yo mañana No hay mañana No hay mañana Si hoy te tengo aquí Un momento como el que vivimos No debiera tener fin Mírame a los ojos vida, vida mía Mírame a los ojos vida, vida mía Adiós, vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Durenme a los ojos vida, vida mía Cu shortcuts Y si hoy te ofrece Mírame a los ojos vida, vida mía Dime que me quieres conseguiránt Gracias por ver el video